Mientras tanto y a pesar de la crisis económica que se vive en nuestro país, cuando llega una celebración como la que vamos a tener mañana en la Argentina, el Día del Padre, la familia se la rebusca de alguna manera como para comprar algún regalo precisamente para agasajar a los papás. Vemos el informe de qué es lo que ha ocurrido en el sector comercial en nuestra ciudad precisamente para este Día del Padre. Ayer se vendió muy bien, superamos las expectativas, superamos el año pasado y superamos el previsto, así que ayer se vendió muy bien, esperamos que hoy también. ¿Qué es lo que la gente más consulta o compra? Y ahora están buscando, bueno, el regalo del Día del Padre, mucho lo que es la camiseta de la Argentina, de la selección, y después lo que es indumentaria, indumentaria y calzado. ¿Hay muchas dudas? ¿Comprar vienen, consultan, vuelven? ¿Van a haber otros precios? Sí, consultan, consultan mucho, pero igualmente tenemos muy buenos precios, muy buenas ofertas, así que muchos nos eligen. ¿Financiación? ¿Eligen pagar efectivo, débito, con crédito? Con ambas, con ambas, igualmente nosotros trabajamos con todas las tarjetas de crédito y tenemos de jueves a domingos, tenemos la hora 12, la hora 6, la hora 3, así que en ese aspecto muy bien. No vienen muy así como otros años, pero bien, yo creo que bien, bastante bien. ¿Y las consultas? ¿Por qué te piden un perfume más o menos, el precio? Este año, viste, están pidiendo de todo un poco, o sea, caros, importados, nacionales. ¿Hay muchas consultas? ¿Después vienen, vuelven, siguen consultando otros precios? ¿Quién decida comprar, compra? El que no, viste, da vuelta, mira, se va y por ahí elige otra cosa. Pero yo creo que los perfumes como que están mucho más económicos que la ropa, entonces este año yo creo que eligieron un poco más perfumes, pero por el valor, debe ser algo así.